Para el paciente con diabetes, melitus, insulino dependiente y enfermedad renal crónica avanzada, hay tres alternativas de trasplante. La primera es realizar un trasplante renal aislado. Para esta modalidad de trasplante, el donante de riñón puede ser un donante fallecido. O bien, en aquellos pacientes que dispongan de un potencial donante vivo, un trasplante de riñón de donante vivo. La ventaja de esta alternativa de trasplante es, principalmente en el caso del trasplante de donante vivo, que la cirugía se puede realizar de forma programada, anticipada y alcanzar el trasplante antes de la necesidad del inicio de diálisis. Además, estos riñones presentan excelente supervivencia a largo plazo. En este caso, el paciente seguirá afecto de diabetes y con necesidad de mantener tratamiento con insulina. Para estos pacientes, ya con un trasplante de riñón, otra alternativa es, transcurridos unos meses, la de realizar un trasplante de páncreas aislado. La principal ventaja de este procedimiento es tratar la diabetes, permitiendo que uno pueda vivir sin la necesidad de controlar la glucemia ni de tener que administrar insulina. A largo plazo, el buen control de la diabetes que proporciona el trasplante de páncreas conlleva a que riñón trasplantado pueda durar más años. Los principales riesgos son la necesidad de realizar una segunda cirugía y de recibir una segunda tanda de inducción de inmunosupresión. La tercera alternativa es la de realizar un trasplante de riñón y páncreas simultáneo, de un mismo donante fallecido. Este procedimiento permite que en una única cirugía, pero más compleja, se traten las dos enfermedades a la vez, la enfermedad renal crónica y la diabetes. Este procedimiento se asocia con los mejores resultados a largo plazo, tanto en supervivencia de paciente como en la duración del riñón y páncreas trasplantados. Lo más habitual es que el paciente necesite realizar diálisis de forma temporal hasta que llegue el momento del trasplante, pero si se logra la inclusión en lista de espera de forma anticipada, hasta dos de cada diez pacientes pueden recibir el trasplante sin necesidad de diálisis. Las indicaciones específicas para trasplante de páncreas y los criterios para la decisión clínica de una alternativa de trasplante frente a otra son múltiples. Asimismo, lo más importante es individualizar el tratamiento que mejor se adapte a cada paciente y, por eso, deberá consultar su especialista para consensuar cuál es la mejor alternativa de trasplante para su caso. Gracias. Gracias. Gracias.